La Biblia es rica en historia, doctrinas, sermones, cuentos y testimonios. El Antiguo Testamento ha influenciado a muchos a través del tiempo. Hasta hoy, las raíces de tres religiones, cristianidad, islam y judaísmo, están firmemente plantadas en la riqueza de su suelo. En el Nuevo Testamento, soy testigo de las palabras, el ejemplo y el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Y es Él quien nos pide en Juan capítulo 5, escudriñar las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñamos a la Biblia con diligencia para entender la verdad. ¿Requieren nuestro esfuerzo? Pues sí, es como Dios lo hizo. Pero el Señor ama el esfuerzo, y con práctica y tal vez un poco de ayuda, podemos acceder a la paz y perspectiva que vienen al entender la Biblia. Hay millones de razones que nos desaniman, pero la Biblia es para ti. Ha bendecido a muchas vidas y puede bendecir la tuya también. ¿Y dónde puede comenzar? Nos encantaría darle una Biblia gratis.